A pesar de que Nintendo siempre se ha caracterizado por sus estrictas políticas de censura, Nosferatu para el Super Nintendo tiene una de las portadas más reveladoras en la consola, probablemente solo superada por el degenerado Super Adventure Island. Publicado y distribuido por Z, la misma compañía que se atrevía a poner su nombre frente al juego del mago de Oz, Nosferatu posee una atmósfera terrorífica bastante bien lograda, considerando obviamente la dificultad que implica el hacer sentir miedo con unos cuantos píxeles y sonidos escalofriantes, aunque el verdadero terror provenga de su frustrante dificultad. Este título utiliza un modo de juego estilo Príncipe de Persia, caracterizado por la implementación de física ligeramente realista, y porque la repetición y memorización de los escenarios son más importantes que la habilidad, elementos que aunque contribuyen al ambiente de terror, ya que te obligan a pensar cada movimiento y avanzar con extrema cautela, sumados a un corto límite de tiempo y un complicado e impreciso control, terminan convirtiéndose en la estaca que atraviesa el corazón de Nosferatu. La música es una mezcla de tonadas espeluznantes y sonidos repulsivos perfecta para este tipo de juego, excepto por los temas de algunos niveles que parecen haber sido creados para un juego más alegre y optimista. Gráficamente estamos hablando de un diamante de sangre cuya única imperfección es la monotonía de sus escenarios, pero que posee animaciones tan fluidas y detalladas que pueden llegar a motivarte lo suficiente como para avanzar a pesar del injusto desafío, solo para ver cómo se desarrolla la historia, la cual a pesar de ser de lo más genérica, cuenta con dos finales a conseguir. Nosferatu es un sueño para todo aquel que guste estar atrapado en escalofriantes espacios reducidos, rodearse de espantosas criaturas con pésimas intenciones, encontrar objetos que no parecen tener utilidad alguna, ser castigado con las más redundantes tareas, y encima de todo, hacerlo con una mano atada y, al menos, una pierna rota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!